¿Por qué la marco tiranía no pierde oportunidad para generar confusiones, para tratar de negar la realidad, una realidad que es muy tértil y que termina imponiéndose? Tenemos que preguntarnos por qué en Venezuela estamos en medio de esta catástrofe, con un 70% de desplome del Producto Bruto. ¿Por qué en Venezuela estamos en medio de una hiperinflación? ¿Por qué en Venezuela desapareció la moneda con estos cambios o signos múltiples? Bolívar fuerte, Bolívar soberano, Petro. ¿Por qué en Venezuela está hundida en la miseria la inmensa mayoría de los venezolanos? ¿Por qué en Venezuela los ciudadanos que trabajan sudando la gota gorda apenas reciben al mes 3 dólares, un salario paupérrimo? ¿Por qué Venezuela sufre el descalabro, el deterioro de todos los servicios públicos? ¿Por qué Venezuela está somalizada? ¿Venezuela está en manos de Lampa Común? Cuando no son los planes, son las bandas. Cuando no son las bandas, son los colectivos, los grupos paramilitares. Cuando no son los paramilitares, son los tentáculos de la FARC o del ELN o de Hezbollah que están metidos en el territorio velarcominero o en Pelijá traficando cocaína o despegando aviones cargados de narcóticos para hacer de Venezuela la meca del narcotráfico internacional. Tenemos que respondernos esas preguntas para determinar cuál es la verdad de que en Venezuela no haya comida, por ejemplo. No hay comida porque no olvidemos que hubo un delirante caudillo que se empinaba en las plazas públicas gritando a todo pulmón exprópiese, exprópiese y terminó arruinando más de 9.000 empresas y terminó liquidando el aparato productivo del país, especialmente el agropecuario. Por eso en Venezuela nuestros productores tienen que luchar en un país donde no hay semillas certificadas, donde no hay pesticidas, donde no hay fertilizantes, donde no hay seguridad, porque el que dudas penas compra una bomba para tener electricidad se la roban, el que cría unos cochinos le quitan la mitad de los cochinos. No hay precios justos, no hay silos, no hay sistemas de riego, no hay vialidad. Esa es la tragedia que tenemos en Venezuela y por eso no hay comida. ¿Y por qué no hay gasolina? No hay gasolina porque este régimen que heredó una pujante industria petrolera que era capaz de producir 3.500.000 barriles para 1999, hoy apenas está escarbando la cifra de los 600.000 barriles. No hay gasolinas porque Venezuela pasó de ser un país propietario de 18 refinerías que teníamos en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en los Estados Unidos, donde además teníamos cerca de 14.000 estaciones de gasolina adscritas a 5, refinerías en Jamaica, en Curacao, en República Dominicana, en Cienfuegos, Cuba, que nos las terminaron robando, y en Venezuela, la refinería del Palito, la de Guaraguao, la de Ro, la de Los Roques, la refinería de Punta Cardón y la de Amuay, que era, por cierto, la segunda refinería más grande del mundo después de una que existe en India. Todas esas refinerías las estartararon, no están en capacidad de procesar la mafta catalítica, por eso no tenemos gasolina, porque destruyeron al país, destruyeron las instituciones. Y allí, amigas y amigos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta catástrofe se va a superar porque se le reponga la señal a Globovisión, un medio que, por cierto, sirve simplemente para promover posturas divisionistas en la lucha de la resistencia? ¿Ustedes creen que esta calamidad que viven los productores, que no tienen cómo sacar la zanahoria, por ejemplo, de Mérida, o la papa de Táchira, o la cebolla de Kivo, se va a resolver porque vengan unos buques cargados de gasolina de Irán? No, esa gasolina que viene de Irán, supuestamente, la mitad se la robarán los miembros de las cúpulas corruptas. Otra parte servirá es para echarle combustible a los grupos represivos y movilizar a los grupos represivos que están haciendo allanamientos, que están atemorizando a la gente, cuando no es el FAS, es el SEBIN, cuando no es el SEBIN, es el DIJECIN, y cuando no es el DIJECIN, son los colectivos o los grupos paramilitares o los grupos parapoliciales que financian el régimen y que protege el régimen. O la otra parte se la mandarán a Cuba. Por lo tanto, no caigamos en señuelos, no nos rindamos a última hora. Pero, al mismo tiempo, tenemos que decir que los venezolanos, que hemos dado demostraciones palmarias de por qué somos hijos de libertadores, de qué talla, de qué madera estamos hechos, que somos ciudadanos, los venezolanos, somos admirados por su coraje, por su valentía, porque nos podrán haber robado la comida, la salud, la paz, pero nunca nos van a arrebatar ni el decoro, ni el honor, ni la dignidad, y mucho menos la esperanza y mucho menos la fe, de que muy pronto, porque estamos más cerca que ayer, de lograr la anhelada libertad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Nos vamos a rendir a última hora después de haber nadado, atravesando un océano lleno de dificultades? ¿Vamos a morir en la orilla después de tantos sacrificios? ¿Será acaso en vano los martirios padecidos por miles de venezolanos? Hay de Venezuela, si dejamos allí en la vera del camino, los sufrimientos de nuestros mártires, de los que han dibujado con su sangre el mapa sentimental de Venezuela, de Oscar Pérez, de Fernando Albán, de Rafael Acosta Arevalo, de Franklin Brito, de los estudiantes que con un escudo de cartón desafiaron el poderío bélico de una narcotiranía. No, nosotros no nos vamos a rendir ahora menos que nunca. Por eso los venezolanos tenemos que mantenernos en pie de lucha, unidos, pero de verdad, verdad, con una estrategia común, con una estrategia coherente, una coherencia que se corresponda con el reclamo que le hacemos a la comunidad internacional de que nos respalde, pero también que al mismo tiempo nosotros seamos solidarios con las acciones que están tomando, factores importantes de un mundo civilizado que nos hace ver que no estamos solos y que por eso tienen sus ojos clavados en la realidad venezolana y ellos saben que Venezuela es víctima de un régimen forajido que ha convertido nuestro Estado en un Estado narcótico, en un narcoestado, porque Venezuela no solo es base de operaciones del terrorismo internacional, sino también del narcotráfico. Tenemos el derecho de saber qué traen esos buques de Irán. ¿Traerán realmente repuestos para la refinería o traerán aprestos para hacer de Venezuela una base misilística para provocar confrontaciones y arruinar la paz o la seguridad o la estabilidad que hay en el hemisferio occidental? Esa es nuestra obligación, de ser solidarios con nuestros aliados internacionales y también estar pendientes de que no se convierta Venezuela, además de que ya somos, en vez de país petrolero, un país cocalero, un país que sirva de plataforma o de base de operaciones del terrorismo internacional. Esas son reflexiones que quería compartir con ustedes para, en medio de tantas adversidades, también presentar mi mensaje, mi cara, mi mirada aoteando hacia el futuro con mucho optimismo, porque sí será posible, amigas y amigos de Venezuela, dejar atrás esta tragedia. ¿Tenemos con qué? Tenemos en primer lugar esta experiencia, que no será estéril, porque esta crisis está dejando muchas lecciones. La lección de que se quedó atrás ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Ya basta de sobrevivir en un país que depende de una economía rentista. Tenemos que hablar del desarrollo económico integral, de pensar en la economía del conocimiento, que todas estas experiencias nos obliguen a saber que el voto de la democracia es para elegir a los mejores, a los que sean más comprometidos con nuestras esperanzas, con nuestros anhelos, a que tenemos que dejar de lado esa idea de que el petróleo será un maná que nos bañará de bienestar. Mentira, el petróleo es un commodity más, como lo es el hierro, el acero. La verdadera riqueza está en la educación, en el talento humano, que es el pozo que jamás se va a agotar. Tenemos entonces amigas y amigos de Venezuela que mantenernos firmes apoyando al gobierno de transición, pero también exigiendo que el gobierno de transición apuntale una idea coherente de que aquí no se pueden caer en tratativas electoralistas hasta que no salgamos de la narcotiranía. Que Venezuela verá florecer de nuevo su industria petrolera, que vamos a levantar de sus cenizas la metalmecánica aguas abajo, que vamos a ver florecer de nuevo a las industrias de Ciudad Guayana, que vamos a poner en funcionamiento las termoeléctricas, que volveremos a repotenciar nuestros emporios hidroeléctricos, el Guri, la Vueltosa, la Peña, la de Barranca, que vendremos en Venezuela la luz necesaria, porque sin energía ni habrá petróleo, ni habrá CBG, ni habrá industria. Y ese tiene que ser el cometido que tengamos por delante nosotros y eso será pronto, con el talento, con el aprendizaje de los venezolanos que están en la diáspora, con el sufrimiento de los venezolanos que están sobrellevando esa pesada cruz dentro del territorio nacional. Pero que ese esfuerzo no va a ser en vano, que no hemos arado en el mar, que todas estas vivencias nos indican que es hora de rectificaciones, sin odios, sin rencores, pero tampoco sin impunidad. Pedir justicia no es clamar venganza, es simplemente honrar la memoria de los venezolanos que han sido víctimas de este penoso martirio en medio de este genocidio tan prolongado. Por eso es hora de mantenernos en pie de lucha. No nos dejemos confundir, no nos dejemos nubilar por aquellos que simplemente están pensando de coyunturas fugaces que no van a resolver la verdadera tragedia. Estos buques que vienen cargados de implementos para promover más inestabilidad en Venezuela, además se llevarán nuestro oro manchado de sangre. Vienen a buscar nuestras riquezas minerales, vienen a buscar el toriol, vienen a buscar el coltán, vienen a traer especímenes ligados con el terrorismo a los que le entregan los pasaportes que a nosotros los venezolanos nos niegan. Por eso, amigas y amigos que me han acompañado en este mensaje especial de esta noche, les pido, mantengámonos firmes. Como ya lo dije, nos podrán quitar las riquezas que se han robado y que vamos a recuperar, pero no nos vamos a dejar arrebatar ni el decoro, ni el honor, ni la dignidad, ni la voluntad de lucha. El gran homenaje a los mártires por la defensa de la libertad de Venezuela no será un simple ramo de flores, será un ave maría, será un padre nuestro, pero será también el manojo de Laureles representado por el cese de la usurpación que Dios mediante vamos a lograr manteniéndonos firmes con los sacrificios que serán al mismo tiempo la semilla que hará florecer ese sol de la libertad que va a adornar los balcones, las puertas, los postigos de todos los hogares de Venezuela. Arriba, corazones, que Dios bendiga a nuestro país. Buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.